Y con sentimiento para todo el Perú, somos los Teneres Internacional Tuve que partir muy lejos dejándote a ti Tuve que dejarlo todo por verte feliz Y de esto me arrepiento ahora, ya no sé qué hacer Porque ahora no te tengo y me ha tocado perder Quiero que sientas ahora, que yo te amo mi amor Quiero que sepas que nunca, mi amor por ti cambiará Solo hice un paso al lado, para dejarte pasar Porque quiero que tú encuentres la felicidad Amor, perdóname por favor Hoy me ha tocado perder Pero yo nunca, nunca te olvidaré Tuve que partir muy lejos dejándote a ti Tuve que dejarlo todo por verte feliz Y de esto me arrepiento ahora, ya no sé qué hacer Porque ahora no te tengo y me ha tocado perder Quiero que sientas ahora, que yo te amo mi amor Quiero que sepas que nunca, mi amor por ti cambiará Solo hice un paso al lado, para dejarte pasar Porque quiero que tú encuentres la felicidad Pues ya no tengo y me ha tocado perder José Carlos Sernagel, estamos contigo Socorro Chéveres Internacional Baja Espano Y eso fue del amor Señor Terrones Tú lo hiciste Lot網... Juntos Tú lo hiciste Tú lo hiciste